Estimado participante, bienvenido a este curso de Business Intelligence para todos, en el que de una forma bien concreta, bien práctica, bien esquemática, te va a mostrar y vas a entender de qué se trata el Business Intelligence en realidad. Todo lo que abarca el Business Intelligence, sus aspectos fundamentales, su origen y lo que es actualmente Business Intelligence. para desmitificar un poco todo el tema de Business Intelligence. Habría que entender que Business Intelligence no es una sola cosa. Como pueden consultar en internet, existen muchísimas definiciones para explicar qué es Business Intelligence. Entonces, no es una cosa o una idea específicamente, sino que es un proceso. Es la suma de muchas cosas. Como podemos ver, tiene que ver con definición de prioridades que tiene la empresa. También tiene que ver con medidas y reportes para evaluar, seguir el desempeño de los trabajadores y de las operaciones. Tiene que ver con que exista una infraestructura tecnológica también dentro de la empresa. Se relaciona con aquella investigación, identificación, identificación de datos relevante que puede tener la empresa dentro de sus operaciones para incorporarlo al análisis de información. También se relaciona con procesos de establecimiento de metas, objetivos y el seguimiento a esa meta y objetivo. Para finalizar este esquemita, podemos ver que también tiene que ver con una entrega de reportes y revisión a través de herramientas gráficas y va a mostrar resultados para que haya una toma de decisiones. Entonces, Business Intelligence prácticamente es un tema transversal en toda la empresa. Abarca todas las áreas de la empresa y es un proceso que tiene que ver con tecnología, con análisis, con herramientas tecnológicas, con herramientas metodológicas. Veamos entonces, el Business Intelligence no es un tema nuevo, no es una innovación en la actualidad. Realmente, el Business Intelligence tiene muchísimo tiempo existiendo en el mundo, inclusive desde antes de la era tecnológica. Se dice que la primera vez que se utilizó el término de inteligencia negocio fue en el siglo 19. Como pueden ver allí, explica que en un libro de Richard Millard, un autor narraba la anécdota de un banquero llamado Sir Henry Furnance, el cual se lucraba o su forma de trabajar era obteniendo información de toda Europa y cumplía con este principio que decía que el primero que obtenga la información, el primero que la transforme, va a ser también el primero en tener un mejor desempeño porque va a entender el contexto a través de información que recopiló. Entonces ya este concepto de uso de información para tomar decisiones no es un concepto nuevo, no es exclusivamente del área empresarial, sino que en general en el mundo. Luego ya cuando empieza la era tecnológica, se mejoró un poco el concepto, se actualizó en el año 58. Este un informático de IBM llamado Hans Peter Luh reinterpretó ese concepto y lo adaptó al contexto de la tecnología. Él definió que el Business Intelligence era la habilidad de aprender de esa interrelación de hechos, de cosas que hay en el contexto donde se da una operación, donde se da algo, donde se da una tarea. Hay una cantidad de variables en juego que se dan de manera simultánea, entonces esa habilidad de entender de esa interrelación que hay entre esas variables se puede presentar de una manera tal que puede guiar una acción en búsqueda de un objetivo específico, el cumplimiento de un objetivo. Y ya en la era tecnológico, en la era del Big Data, por supuesto, la inteligencia de negocio por fin consigue un aliado en el que coloca la información, le da la capacidad, el sueño de recopilar todo tipo de información, todo tipo de formato y ponerlo a disposición para todo tipo de interrelaciones e investigaciones relacionados con un hecho en común que esté siendo investigado. En el caso de las empresas, entonces es información relacionada a sus actividades o a su cliente o a las interacciones entre empleados, que toda la información pueda ser recopilada y pueda ser analizada. Entonces, ese viejo paradigma del Business Intelligence tenía que ver, o el viejo paradigma en el sector empresarial, tenía que ver en que la forma de cómo se hacían las cosas era en base a control. Saber, principalmente enfocado en cuánto cuesta producir una unidad, o sea, el costo unitario en buscar la información para medir el costo unitario de la información. En segundo aspecto, se enfocaba en tratar de controlar los stocks que se tenían los distintos stocks de materia prima, de productos terminados, de productos en proceso. Y el otro esfuerzo era orientado hacia analizar un poco el proceso de venta. Esa era la forma antigua, vamos a llamarlo en el viejo paradigma que tenía el utilizar información para tomar decisiones. En la actualidad, se busca, o el nuevo paradigma del Business Intelligence es tratar de entender qué ha sucedido en el pasado para conocer el presente y tratar de, a través de metodologías, de metodologías sobre todo estadísticas, predecir cómo se va a comportar esa variable en el futuro. Entender, por ejemplo, las ventas, cómo ha sido el histórico de venta, en qué situación se encuentra a la actualidad en comparación con ese histórico, para tratar de corregir un poco el rumbo y determinar con cierto grado de precisión cómo va a estar en el futuro las ventas. En este caso es ventas, pero podemos utilizar este paradigma para cartera de clientes, cuántos, cómo ha sido la incorporación altas y bajas de clientes en el tiempo, cómo está en la actualidad esos clientes y tratar de predecir cómo va a estar la cartera. O sea, cuántos clientes va a haber de aquí a un año, de aquí a dos años y poder tomar decisiones, acciones, por citar un ejemplo, en contratar más personas en cierta época que se va a tener tal demanda. Entonces, en actualidad se puede cubrir la demanda, pero cuando ya se llega a un tope de mil clientes, por ejemplo, entonces ya va a necesitarse personas adicionales y con esta predicción o esta estimación se puede lograr determinar cuándo sería el momento en que va a haber esos mil clientes. Por citar ejemplos simplemente del nuevo paradigma, se trata de visualización, visualización de información, descubrimiento de información. Ese es el nuevo enfoque que tiene el Business Intelligence. Entonces, a una empresa, ¿qué beneficios le da tener Business Intelligence? Allí podemos decir que se eliminan las especulaciones y la información se vuelve objetiva porque solo se trata de información real, hechos que están sucediendo y hechos que han sucedido. Eso elimina todo tipo de especulación en decir en que en actualidad estamos en tal nivel simplemente de manera aproximada cuando hay información real que dice en qué nivel se encuentra tal variable, por ejemplo. Obtiene, o sea, todas las áreas de la empresa, no solamente el área gerencial, obtienen respuestas rápidas y a tiempo porque la información está corriendo en tiempo real o semirreal porque las actualizaciones pueden programarse a intervalos de hora o días. Pero es información que va a estar disponible de manera oportuna. En el momento que se necesite la información va a estar disponible para que se pueda tomar decisiones a partir de ella. Se definen métricas las más importantes sobre el negocio. O sea, lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, una de las ventajas que ha traído el Business Intelligence es que se integra perfectamente con muchas de las metodologías de gestión empresarial. Y todas estas metodologías empresarial llevan a mediciones de los procesos, mediciones de los resultados para entender si fueron óptimos o no, si están relacionados con los resultados esperados. Entonces, la definición de KPIs, de indicadores de cada una de las áreas se facilita mucho al utilizar Business Intelligence porque permite de manera visual, de manera espectacular, construir visualizaciones analíticas que tenga el resultado de todas las métricas. Imagínense un vehículo, estamos manejando un vehículo y tenemos en nuestra pantalla toda una cantidad de indicadores. Similar es lo que se hace con Business Intelligence en las empresas. Tenemos un panel donde estamos viendo resultados de distintas cosas que están sucediendo en la empresa. O sea, de manera simultánea o de manera paralela, temas paralelos. Dispone de información valiosa sobre el comportamiento del cliente. O sea, esto permite hace mucho tiempo, todavía se hacen investigaciones de mercado, pero hace mucho tiempo la forma de entender el comportamiento de los clientes en los negocios era realizando investigaciones de mercado. En la actualidad, mucha de la comprensión del comportamiento, hábitos de los clientes se obtienen a través de la investigación sobre los mismos datos, los mismos rastros que han dejado los clientes a través del tiempo en toda la atención, en toda la interacción con la empresa. Entonces, esto ha permitido descubrir muchas oportunidades de mejora del negocio, nuevas áreas de negocio inclusive que no habían sido consideradas porque no se veía en conjunto y no se hacía investigación, minería sobre los datos para tratar de encontrar patrones de comportamiento y de hábitos de los clientes. Permite optimizar las operaciones porque se determina cuál operación está retrasando algún proceso, por ejemplo, con indicadores en que no está obteniendo los resultados esperados y entonces se corrigen, se toman las acciones correctivas y se logra optimizar todas las operaciones de la empresa. Porque en realidad, todas estarían bajo medición de Business Intelligence. Se desarrolla la eficiencia operativa de todo el personal a través de la medición de tarea. O sea, si se optimizan las operaciones, las operaciones las realizan las personas, entonces los indicadores pueden llegar a ser por persona y lograr cumplir los objetivos con el menor tiempo posible, con la menor inversión en ese cumplimiento que ya se vuelva algo rutinario. Entonces se logra la eficiencia en la empresa y se logra la eficacia porque se van a cumplir los objetivos que tiene la empresa, los objetivos que ha fijado las distintas áreas de la empresa y el cumplimiento de ese objetivo va a tener consecuencia en el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad de la empresa. Y entonces al asignar tareas a cada uno de los trabajadores, cada uno de los empleados dentro de los procesos, dentro de las operaciones y que esa medición de tareas arroja de que están cumpliendo con esa tarea, entonces tiene en consecuencia una mejora en la eficacia, en la eficiencia, en la optimización de todas las operaciones. Permite controlar costos y gastos porque todo lo que hemos ido viendo anteriormente va a permitir lograr cumplimiento de objetivos sin tanto reproceso, se pueden identificar fácilmente las desviaciones que se van teniendo en cada una de las áreas o de las operaciones, de los procesos, de las transacciones, y permite corregir tales desviaciones logrando controlar las desviaciones de costos y gastos importantes que al final del ejercicio no vayan a generar pérdidas. Crea un mejor manejo del inventario porque a través de todos estos indicadores que se pueden crear, se puede identificar fácilmente antigüedad que tiene, obsolescencia, rotación. Entonces se logra tener un inventario más óptimo de toda la empresa, de cualquier área de modelo de negocio, porque puedes evaluar cómo es el consumo, ya no es aproximado sino que ya tienes un consumo real de producto, tienes una rotación real de producto y hace que la compra sea mucho más estratégica y no tener dinero o activos inmovilizados porque se hizo una compra de un producto que no tiene rotación o un producto que tiene obsolescencia y no salió dentro del rango de rotación que tiene. Entonces se permite a todo el mundo el tema en el inventario, pero permite mejorar la gestión de inventario de cualquier empresa. Identifica nuevas oportunidades mejoras como citamos en el caso de entendimiento de los clientes. Entender cuáles son los hábitos de compra hace que se coloque este producto o se coloquen líneas de negocio más buscadas por los clientes y se coloquen en el momento que los clientes lo van a consumir, que lo van a comprar. Entonces eso abre nuevas oportunidades de mejora del negocio, de crecimiento del negocio. Entender cómo se comportan los clientes, entender cómo se comportan los productos, entender qué producto de qué proveedor tiene mejor rotación para aumentar entonces un área de negocio y disminuir en otra. Y aquí para finalizar sería que entiende, la empresa logra entender mejor su pasado, o sea, cuál ha sido el comportamiento pasado, el desempeño pasado de la empresa, comprender cómo está en el presente para tratar de mejorar, tomar acciones, para mejorar, corregir hacia el futuro de la empresa, el futuro del negocio, que sería la rentabilidad esperada.